Música Soy el Dr. Jorge Amarante, médico nutriólogo clínico. Si identificas que tienes un problema de peso, como obesidad o sobrepeso, te recomiendo que acudas a un profesional. La autocura, bajar dieta de internet, cogerla en el salón, tomarla prestada a una amiga o un amigo que la está llevando con un médico, nunca ha funcionado. ¿Por qué tiene que funcionarte a ti? El uso de pastillas para bajar de peso, para controlar la ansiedad, puede ser peligrosa y hasta podría causar la muerte. Les recomiendo ir donde el médico nutriólogo. Él te mide, te pesa, te hace analítica y sabe qué tipo de alimento es bueno para ti por tu estilo de vida y tu condición de salud. Ya lo sabe. Chau. 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 ¡Gracias!